El presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera. Un proyecto de especial interés para la comunidad, un proyecto motor, un proyecto que incluso es ejemplar, pretende establecer una nueva cultura en la distribución de la legítima ganancia de todos, que no olvide a la parte más débil que suele ser el productor primario, el agricultor y el ganadero. Pues algo, yo creo que, elemental. Garantizamos el origen. Estamos hablando de un proyecto de Castilla y León. Y esta tierra, para comenzar sin ningún chauvinismo, sin ninguna boina, tiene que estar orgullosa de lo que se produce en esta tierra. Gracias. 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 Gracias.